Hola, buenas tardes a todos y a todas ustedes. Gracias por acompañarnos en este seminario sobre recursos de la oficina OSAC disponibles para estudiantes indocumentados. Mi nombre es Juan Baez Arevalo, yo soy el director de esta oficina. La oficina de acceso y finalización estudiantil, conocida como OSAC por sus siglas en inglés, es parte de la Comisión Coordinadora de Educación Superior del Estado de Oregon. Nuestra oficina fue establecida por la legislatura de Oregon en 1959. Esta tarde estaré yo comunicándome con todos ustedes. Mi nombre, otra vez, Juan Baez Arevalo, director de esta oficina de OSAC. Todas sus líneas están silenciadas para reducir el ruido de fondo que a veces ocurre en esas transmisiones. Si tiene alguna pregunta, por favor escríbala en el cuadro de diálogo o levante su mano digital. Si no tenemos tiempo para responder a todas las preguntas, responderemos por correo electrónico después de este seminario. Nuestra agenda esta tarde para este seminario es iniciar con una pequeña introducción de diferentes recursos disponibles para estudiantes indocumentados. También hablaremos de la solicitud exclusiva de nuestro estado llamada ORSA. Es una solicitud muy importante para darles acceso a los estudiantes indocumentados mediante nuestra oficina. Primero quisiera tomar unos pequeños segundos para compartir con ustedes un poco de nuestra oficina OSAC y de los servicios que ofrecemos a todos ustedes. OSAC ofrece subvenciones, pecas y otros tipos de apoyo como mentoría para los estudiantes de Oregon quienes están cursando estudios superiores o desean cursar estudios superiores. Todos los recursos que compartimos esta tarde, incluyendo nuestras solicitudes, pueden encontrarlas en el sitio de internet OregonStudentAid.gov. Cabe indicar que hay dos tipos de ayuda estudiantil. Primero está la ayuda basada en la necesidad, que es un cálculo de necesidad a gran medida determinado por la información proporcionada por ustedes en la solicitud gratuita que tenemos, la solicitud de ayuda estudiantil de Oregon conocida como ORSA. El otro tipo de ayuda estudiantil es aquel que se da mediante el mérito del estudiante. Se consideran diferentes factores como la materia que van a estudiar, el talento percibido o el desempeño académico que hayan tenido y algunas becas también pueden ser una combinación de mérito y de necesidad. Es muy importante que tengan en mente que las subvenciones del Estado y las becas no necesitan ser reembolsadas. Para acceder a estas hay que llenar el formulario de ORSA. Ahora vamos a ver los detalles de la ORSA, que es la solicitud de ayuda estudiantil de Oregon. La ORSA fue creada para darles a los estudiantes indocumentados una alternativa para solicitar ayuda financiera en el Estado de Oregon. Frecuentemente en las escuelas preparatorias o en los colegios comunitarios, los estudiantes van a escuchar que deben que presentar la solicitud FAFSA. Esa es una solicitud gratuita de ayuda federal para los estudiantes. Sin embargo, la ayuda financiera federal no está disponible para los estudiantes para los estudiantes que tienen DACA y los estudiantes indocumentados. Es por eso que en nuestro Estado, en Oregon, tenemos la solicitud de ayuda estudiantil de Oregon, conocida como ORSA. Es la alternativa a la FAFSA para destinarios de DACA o estudiantes indocumentados en nuestro Estado. Esta solicitud es una solicitud confidencial y se utiliza únicamente en nuestra oficina para calificar a los estudiantes para la ayuda financiera que podemos otorgarles. Pueden encontrar la solicitud ORSA en el sitio web de OregonStudentAid.gov. También ahí encontrarán otras solicitudes y becas e información relacionada. Los estudiantes cada año tendrán que registrarse para llenar la solicitud de ayuda financiera estudiantil de Oregon. Es muy simple. Iniciando que está solamente para aquellos que son residentes de Oregon, que sea, que hagan ustedes vivido, residido en este estado y que sean estudiantes indocumentados. Esta alternativa está aquí para apoyarlos y cada año en octubre la abrimos para que inicien el proceso. Como ya mencionado, los estudiantes deben de crear una cuenta electrónica para registrar su solicitud y para esto necesitarán, al igual que en otras solicitudes, información sobre el estudiante, la familia, los ingresos, impuestos que hayan pagado, ahorros que tengan, inversiones, etc. Y la solicitud misma los guía de paso a paso. Es importante que al inicio de su solicitud marquen bien, marquen bien, registren en un documento personal, sus claves que hayan indicado para identificarse. Así pueden ustedes iniciar y si en cualquier momento tienen que terminar y después regresar a la solicitud, lo pueden hacer fácilmente reconociendo su clave personal. Ahora veamos las oportunidades de ayuda financiera que otorga este estado. Tenemos las subvenciones del estado de Oregon y el programa de becas que manejamos también en nuestra oficina OSAC. Iniciando con las subvenciones del estado. Aunque los destinarios de DACA y estudiantes indocumentados no son elegibles para recibir ayuda financiera del gobierno federal, sí son elegibles para recibir apoyo de este estado. Nuestra oficina tiene programas de ayuda financiera para ayudarlos a pagar la universidad o el colegio. La solicitud es gratuita, iniciando con la solicitud de ORSA que habíamos conversado. Simple y sencillamente, para ser considerado para la solicitud de subvención de oportunidad de Oregon, tienen que llenar la ORSA, la cual se abre en este mes. Es muy sencillo. Al llenarla, ustedes pueden ser considerados para la subvención del estado de Oregon. El formulario de la subvención del estado de Oregon se cubre, los requisitos se cubren mediante las preguntas que les hacemos en la ORSA. Y así, con esa información, nosotros podemos considerarlos para la subvención estatal del estado de Oregon. Los requisitos de esa oportunidad financiera es simple y sencillamente que el estudiante haya recibido un diploma de una escuela secundaria o preparatoria del estado de Oregon. Lo otro es que el estudiante certifique la intención de convertirse en ciudadano o residente permanente legal cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Otro requisito es que el estudiante haya asistido a una escuela primaria o secundaria o preparatoria en Oregon durante los últimos tres años, inmediatamente antes del inicio. O que el estudiante haya asistido a una escuela primaria o secundaria preparatoria en los Estados Unidos durante los cinco años anteriores. La subvención de la oportunidad de Oregon, que es la subvención más grande que tenemos en el estado e históricamente que hemos tenido, tiene una cantidad actual máxima de premio de 2,250 horas. La prioridad siempre es basada en la contribución esperada de la familia, así que aquellos que tienen más necesidad son los que más prioridad se les da. Aquellos que reciben esta subvención del estado de Oregon son notificados por vía electrónica mediante un correo electrónico de nuestra oficina. Ahora vamos a hablar de la subvención promesa de Oregon, que es la más nueva y la más reciente que tenemos en este estado. Esta subvención estatal cubre parte o todo el costo de matriculación en el colegio comunitario. Tenemos 17 colegios comunitarios en este estado y cualquiera de ellos podrían ustedes asistir y participar mediante esta subvención. La subvención de promesa de Oregon es para estudiantes que se hagan graduado de la escuela secundaria preparatoria en este estado y obtenido o obtenido un GED, que sea recientemente en este estado y hablaremos más de los detalles que se requieren. La subvención promesa de Oregon requiere que el estudiante haya sido un graduado recientemente de la escuela preparatoria de este estado o haber recibido su GED en Oregon. Que el estudiante tenga un promedio de calificaciones acumulativo en la escuela preparatoria del 2.5 o mayor. Es muy importante que el estudiante se matricula en un colegio comunitario por lo menos de medio tiempo dentro de seis meses de graduarse de la escuela preparatoria o de haber recibido su GED. O sea, casi inmediatamente tienen seis meses para matricularse e iniciar sus estudios. El otro requisito es que el estudiante tiene que ser residente del estado de Oregon que haya vivido nuestro estado por los últimos 12 meses antes de matricularse en el colegio comunitario. Un requisito nuevo de este año es que hemos tenido que seleccionar la elegibilidad determinada por la contribución familiar esperada, que es un límite de la expectativa de cuánto pueda apoyar la familia. Ese criterio, en este momento, para este año escolar, es un nivel de 18 mil dólares, que sea que la contribución familiar esperada, según el cálculo de la ORSA, sea de 18 mil dólares, que es un nivel muy alto. La subvención promesa de Oregon que hemos presentado está disponible en nuestro portal electrónico, en el portal que tenemos para los estudiantes, en el sitio oregonstudentaid.gov. Y los dos pasos para llenar la solicitud es muy fácil. Uno, hay una solicitud explícita para la promesa de Oregon y el segundo es llenar la solicitud de la ORSA. La subvención de promesa de Oregon tiene diferentes fechas o puntos de acceso que pueden los estudiantes aplicar e iniciar sus estudios. Recuerden que uno de los puntos claves es de que tienen que matricularse durante los primeros seis meses de haber terminado sus estudios de preparatoria en el estado de Oregon o haber recibido su GED. Entonces, digamos, un estudiante que terminó su GED después del primero de julio, entre el primero de julio y el 30 de noviembre, puede completar o iniciar, perdón, iniciar el colegio comunitario en el término de invierno. Así que para el primero de noviembre deberían de llenar la solicitud de Oregon Promise o la promesa de Oregon y también la ORSA. Nuestra oficina de ORSA tiene más de 500 becas, la mayoría de ellas que están disponibles para los estudiantes indocumentados. Y estas becas son oportunidades dado a la generosidad de donaciones de individuos, de empresas, organizaciones cívicas, empleadores, fundaciones e instituciones financieras de este estado. La fecha límite para la revisión temprana de las becas de OSAC es el 15 de febrero de 2018. La fecha final es el primero de marzo de 2018. El primero de noviembre de este año 2017 se inicia, se abre la ventanilla para llenar esas solicitudes de becas de OSAC. Y es muy importante que ustedes tengan en mente las fechas límite, que es el 15 de febrero, y la fecha final, que es el primero de marzo. Ya así que si pueden ustedes terminar, llenar completamente la solicitud para el 15 de febrero, pueden ustedes ser introducidos automáticamente a un sorteo de una beca de mil dólares de esta oficina. La información del portal estudiantil que tenemos, aquí está el ejemplo electrónico que tenemos la ventanilla para todos ustedes, donde pueden llenar las solicitudes, vean que tienen la solicitud para la promesa de Oregon, también para las becas de esta oficina, y otros recursos que tenemos para los estudiantes. Como les había mencionado, tenemos más de 500 becas en esta oficina, y hay una gran variedad de becas para todo tipo de estudiantes, así que no se necesita, no se requiere tener unas calificaciones perfectas, un historial perfecto, etcétera. Simple y sencillamente es que háganle un intento, que llenen la solicitud, que expresen quiénes son, qué es lo que quieren estudiar, su historial personal, y marcar su futuro para que así puedan ser considerados. Los pasos importantes para la solicitud de becas de esta oficina del estado de Oregon es, mediante el portal estudiantil, crear una cuenta, llenar la solicitud de becas, verificar periódicamente las informaciones o las notificaciones electrónicas que les enviamos, para que así acepten o rechacen las becas que se les van ofreciendo. Siempre hay que recordar de actualizar su información personal, su contacto personal, si ha cambiado, o si han cambiado la elección de universidad o colegio comunitario, y la carrera que vayan a estudiar. Así que revisen con frecuencia el portal y su página personal. Tenemos muchas becas en esta oficina. Una de las más relevantes es de la fundación de la familia Ford. Por ejemplo, los becarios de Ford, que es una de las becas que tenemos, es para estudiantes que quieren atender la universidad, que sean los primeros en estudiar o que estén iniciando sus estudios a transferirse de un colegio comunitario. Otra es para aquellos que son padres o madres solteros, cabezas de familia, que no viven con una pareja. Otro programa es el conocido Ford Restart o reinicio para adultos que tengan 25 años de edad o más y que quieran comenzar o regresar a seguir sus estudios. Y por último, está la beca para los hijos e hijas de Ford, que son los dependientes de los empleados de la compañía Roseburg Forest Products. Para más información, pueden acudir a www.tfff.org. Los componentes requeridos para la solicitud de becas de OSAC son partes claves. Primero, el perfil del estudiante. Segundo, hacer cuatro declaraciones personales. Tercero, llenar la tabla de actividades, que sean actividades que tenga el estudiante normalmente en su vida, tanto en ámbito social, en actividades de apoyo comunitario, actividades de apoyo en su hogar, el expediente académico del estudiante, y algunas requieren documentos específicos o algún ensayo adicional. Veamos el ejemplo de las declaraciones personales, las cuatro declaraciones personales. Son respuestas a preguntas claves. Iniciando con los planes de estudio educativo específicos del estudiante, los objetivos profesionales. En realidad, el por qué quieren estudiar, qué es lo que quieren estudiar, y qué es lo que los inspira a lograr sus estudios. Segundo, hablar lo que han hecho para apoyar a su familia, a su comunidad, y qué es lo que es más importante para el estudiante y por qué. También escribir los logros personales, las fortalezas que tienen y sus habilidades que van a utilizar para lograr sus objetivos. Cuarto, es escribir algo que haga cambiado o una experiencia significativa que los haya hecho cambiar, que haya ocurrido en su vida, cómo respondieron quizás a un reto o una oportunidad, y qué es lo que aprendieron de sí mismos. La tabla de actividades de la solicitud de becas de OSAC es simple y sencillamente llenar aquellas actividades escolares en las cuales estén participando, las actividades voluntarias que tengan en su comunidad o con su propia familia, ya sea ayudando, cuidando a los más chicos o a una persona que necesite asistencia médica, algún anciano, y también si tienen una historia, una historial de empleo mediante sus estudios, cuando estén apoyando a su familia, etc. Hay que recordar y señalarles las razones por las cuales muchas veces las personas no reciben un apoyo de una beca. La falta de terminar completamente la solicitud de la beca con el paso crítico de incorporar sus expedientes académicos. Ahora, los estudiantes que están en el último año de preparatoria tienen disponible su expediente académico mediante su escuela preparatoria en Oregon, generalmente está disponible en enero o en febrero. Esas instituciones los pueden ayudar también para subir al sitio de internet que tenemos esos documentos. Los estudiantes universitarios pueden incluir los grados que tienen a través del término de otoño y para aquellos que son educados en el hogar hay algunos requisitos adicionales, pero también lo importante que queríamos señalarles en este punto es que hay que llenar ese expediente académico y asegurarse que esté en su registro electrónico. Algo muy importante y relevante para todos ustedes es que en este estado tenemos una matrícula estatal. Esa matrícula estatal les ayuda a recibir el precio de colegiatura en las universidades públicas del estado como cualquier otro residente del estado. Para matricularse tienen que declarar o jurar en esa solicitud para que puedan apoyarse para hacer y recibir las cuotas relacionadas a los que son residentes del estado. Muchas de las preguntas que les hacemos en la solicitud de ORSA es lo que se requiere para la matrícula estatal. Algunas de las universidades tienen un formulario específico que quieren que ustedes los llenen y que lo firmen y es también un documento que puedan tener el acopio oficial de una solicitud de registro con programa federal de inmigración o los documentos que tenga de DACA, por ejemplo. Para acceder a esa matrícula estatal, el estudiante había recibido un diploma de una escuela preparatoria o del programa GED del estado de Oregon. El estudiante simple y sencillamente certifica la intención de convertirse en ciudadano o residente permanente legal de este estado. Y antes de obtener un diploma de la escuela preparatoria, el estudiante asistió a una escuela primaria o secundaria preparatoria en Oregon durante los tres años anteriores o el estudiante estudió en la escuela primaria o secundaria o preparatoria en los Estados Unidos durante los cinco años anteriores. En estos sitios de internet tenemos más recursos para estudiantes indocumentados o estudiantes DACA y pueden acceder a nuestra página de internet. También ahí pueden ver información sobre algunos eventos, algunos seminarios que se vienen. Hay más información de diferentes programas de apoyo dentro de este estado y fuera del estado también. Bien, esta página es la página federal, en la página federal también hay recursos de información para todos ustedes y en particular para estudiantes indocumentados y en esta página pueden encontrar guías sobre cómo funciona ese programa federal y quién es y quién no es elegible para esos recursos. Para más información, por favor, contáctenos. Visite nuestra página de internet www.oregonstudentaid.gov Ahora, quisiéramos atenderle a sus preguntas. La primera pregunta es la aplicación. Pregunta si el estudiante tiene intención de aplicar para hacer un estado legal o algún permiso. Si el estudiante tiene intención pero sabe que no califica, ¿cómo debería responder? Gracias Jessica por su pregunta. Simple y sencillamente, si la intención del estudiante es cuando tenga esa oportunidad que tendrá la intención de hacerse residente legal o ciudadano de este país, pues simple y sencillamente responder que sí. Aunque si actualmente el estudiante no tiene esa oportunidad, pero cuando la tenga, si su intención es de hacerlo, pues simple y sencillamente señalar que sí. La siguiente pregunta relacionada a la anterior es que si, aunque el estudiante no califique para DACA, si puede responder que sí, pues claro. Si el estudiante no califica para DACA, pero es un estudiante que está aquí indocumentado, y si en un momento tienen la oportunidad de ser residente, y eso es lo que hace la pregunta, la pregunta es si tienen la oportunidad de hacerlo, lo harían, y si su respuesta es que sí, pues pueden indicar eso. Bueno, al ver que no hay algunas preguntas adicionales, muchísimas gracias por su atención. Esperamos ver sus solicitudes, y si tienen cualquier pregunta, por favor, hagan contacto con nuestra oficina, y aquí estamos para apoyarlos. Que tengan buenas noches.